Bexy Chávez intentó ir hacia la Embajada de México tras golpe de Estado según resolución judicial. La ex titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Bexy Chávez, tuvo la intención de dirigirse hacia la Embajada de México luego de que el exmandatario Pedro Castillo perpetró el golpe de Estado del último 7 de diciembre. Así lo relata una resolución judicial con fecha 20 de junio de 2023, día en que la ex primera ministra fue detenida en la ciudad de Tacna tras una orden de captura y 18 meses de prisión preventiva dictada por la Corte Suprema. El documento detalla el antes, durante y después de la vez que el chotano disolvió el Congreso de la República e implementó un estado de excepción con la presunta participación de Chávez Chino y los exfuncionarios Aníbal Torres, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Bexy Chávez se arrepiente de intentar fugar. Se menciona que, después de que el legislativo aprobara la destitución de Pedro Castillo, éste procedió con gestionar ante el Gobierno de México un asilo político para él y su núcleo familiar. No obstante, cuando se desplazaba hacia la Embajada de esta nación, fue intervenido por encontrarse en un flagrante delito. Acto seguido, Bexy Chávez salió prestamente de Palacio de Gobierno y, según la declaración de una testigo, el vehículo de la suspendida parlamentaria se dirigió hacia la Embajada de México, pero luego cambió de rumbo con dirección al Congreso. Para el Ministerio Público, el acto revela que pretendía huir, peligro concreto de fuga, pero no pudo hacerlo por lo sucedido con Castillo Terrones. Esta es la teoría que se maneja con respecto a Bexy Chávez y su posible fuga. ¿Crees que de ser así, lo hubiese hecho antes? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.